Así que guanteando el joven, Nico Vega, ahora el joven Gabriel. Qué bonito, mantenés tu distancia siempre. En punta, largo, largo Gabriel, largo. No dudé, apuntá bien, medilo con la izquierda Gabriel. Eso, ve, una atrás de otra. Tirá, tirá, tirá. Cuando lo tenés cortito, tirá, tirá varias. Eso, eso, ahí está, muy bien Nico. Muy bien, muy bien esquivando. Muy bien. Eso. Eso, más cintura Nico, más cintura, más cintura. Move la cabeza, move, move. Eso, sigue tirando, sigue tirando. Muy bien, no le peguen la cara Nico. Acordate que es más aliviano que vos. Eso, muy bien Gabriel. Muy bien ese bolleado, le faltaba la otra. Tres, cuatro, cinco. Ve, si no pega vos te pega el otro, bien seguro, bien seguro. Eso, muy bien, muy bien Gabi. Muy bien, eso, soltá, 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 soltá. Ahí lo tenés, dale, dale, dale. Dale, dale. Si no pega vos te pega el otro, ve. Eso es lo que pasa. Dale, tres, cuatro, cinco, seis. Dale, eso. Muy bien, 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 bien. Excelente, excelente, excelente. Excelente, muy bien, muy bien Gabi. Muy bien, muy bien Nico. El cuerpo nomás Nico. Muy bien, pega por todos lados Gabriel, no te agaché tanto. Mirá el ojo del rebal siempre. Siempre mirando el ojo. Eso, muy bien Nico, al costado. Treinta queda. Treinta Gabi. Eso, por todos lados Gabriel, por todos lados pegá. Veinte. Eso, muy bien, muy bien. Tire, tire, tire. Guardia arriba Nico, guardia arriba. De ahí hacemos cintura. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Listo! Saludos señores, muy bien, espectacular.